Las bajas temperaturas continúan en la mayor parte del país, y para este martes se prevé un nuevo y marcado descenso de valores en el termómetro y bancos de niebla o neblina en el norte, el noreste, el oriente y el centro del territorio mexicano, informó el Servicio Meteorológico. En su más reciente reporte, el organismo detalló que la masa de aire polar cubre casi la totalidad de la República Mexicana. Un norte se encuentra en el estado de Oaxaca y se aproxima el Frente Frío 23 proveniente de Estados Unidos, fenómeno que provocará vientos fuertes en Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León. Además de nieve o agua nieve, para montañas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En tanto, para la Ciudad de México, se mantiene la alerta roja y naranja en las diferentes delegaciones, lo que implica temperaturas de menos 4 a menos 1 grados centígrados y de 0 a 3 grados respectivamente. Por ello, recomendó utilizar gorro cálido, guantes, botas impermeables, ropa exterior para prevenir el viento e interior para calentar el cuerpo, evitar cambios bruscos de temperatura, cubrir nariz y boca para evitar la exposición directa a los contaminantes ambientales. El organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación señaló que la capital mexicana registrará temperaturas máximas de 19 a 21 grados Celsius y mínimas de 0 a 4 grados centígrados con vientos del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora. Asimismo, el sistema de monitoreo atmosférico informó que la calidad del aire en tres municipios del Estado de México es poco saludable para la población, debido a que presentan concentraciones de partículas suspendidas superiores a norma de los 100 puntos. Ecatepec amaneció como el más contaminado con 126 puntos, seguido de Tultitlán con 105 y Tlalepantla con 104, mientras que, en la Ciudad de México, la calidad del aire es de regular a buena en todas las delegaciones. Cuando la calidad del aire es mala, se recomienda a la población, especialmente niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. Notimex Notimex Gracias.